En el Parque Alcosa de Sevilla, los protagonistas son los más pequeños. Allí han organizado un Belén viviente que recrea la Navidad de Disney. Como pueden imaginar, están presentes todos sus personajes, Fernando. En este Belén Blanca hay Virgen María, hay San José, hay Niño Jesús, están los Torres Reyes Magos, los Pastores... Pero sobre todo lo que hay son muchos personajes Disney, desde La Sirenita, Blancanieves, Los Tres Cerditos... Todos, todos los personajes de Disney son niños, 64 niños de 3, 4 y 5 años que han tenido así dar su saludo, su bienvenida a la Navidad. Voy a acercar por aquí a ver si puedo hablar con el cangrejo Sebastián. ¿Ah, sí? ¿Tú eres el cangrejo Sebastián? ¿Qué onda? ¿Esta es tu canción? Sí. ¿Es de La Sirenita, no? Sí. ¿Esto cómo te llamas en verdad? ¿Sebastián? Sí, Edu. ¿Cómo? Sí, Edu. Ah, ¿tú te llamas Edu? Entonces lo de Sebastián es solamente un disfraz, ¿no? Edu Sebastián. Bueno, lo voy a dejar aquí, que es el momento estelar. La actuación final, Blanca. Me voy a quitarla aquí. Voy a acercar por ahí a ver si voy a acercarme por aquí a... ¡Wow! ¡Qué niña más guapa! ¿Tú cómo te llamas? ¡Carolina! ¿Cómo? ¡Carolina! ¿Carolina? ¿De qué vas vestida? De la bella durmiente. ¿De la bella durmiente? A ver, Blanca, si la puedo ver. Espérate, vente, Carolina. Pues entre tanto niño, no sé yo. Hay cada uno con su disfraz. ¿Me haces un favor? Me dices Feliz Navidad mirando para allá, para la cámara, para que te vean todos los andaluces. Bueno, grítalo fuerte, grítalo conmigo. Feliz Navidad. Ahí arriba, ella está lógicamente concentrada en su estación. Claro que sí. Lo que vamos a hacer es dejarlos aquí a todos ellos, porque están, no me digas que no, están hechos todos una auténtica monería. Mira cómo se mueven encima del escenario. Bueno, su actuación estelar, es ese Belén viviente, con todos los personajes de Disney. Gracias, Fernando. Y los padres, seguro que en las butacas, pues disfrutando de lo lindo de la actuación de estos pequeñines, que están felicitando y saludando, dando la bienvenida de esta manera a la Navidad.